Gracias. Así como habíamos mencionado, en estos momentos aquí se encuentran familiares ya, como pueden ver en estos precisos momentos, han llegado hasta el cementerio de la ciudad de Daní para realizar lo que es la quema de este, bueno, acto repudiable, brujería en pleno cementerio y que tiene consternada la población. Los familiares de, en este caso, de Jessica Carolina Castillo, ¿verdad? Han llegado aquí los padres para quemar mediante un ritual religioso. Carlos, don Carlos, vamos a proceder en estos momentos, ellos tienen unción. Carlos Moya junto a su esposa, el yerno, ¿verdad? Carlos es el esposo que aparece en la fotografía de los dos ahí. Bueno, vamos a proceder. La unción. En este caso, la unción, ustedes pueden ver en estos precisos momentos, ¿verdad? Es una unción entregada gracias al pastor Ramón Maradiaga, que no pudo estar acá. Ahora, él, pues, se dio lo que es esta unción, vean ustedes, el protocolo que se realiza es una unción de enfermos. Se está procediendo en estos precisos momentos a rociar estos pichingos con las fotografías existentes, aunque no son algunos familiares, pero se está haciendo en conjunto, ¿verdad? Para acabar con este mal y seguido una oración, una oración de Cristo, bueno, rompe esta cadena de mal, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así es que ellos han comenzado en estos momentos a hacer este ritual religioso. Y luego van a proceder, van a proceder a rociarlo de combustible, de combustible para acabar con el mal, ¿verdad? Y luego quitarse porque el mismo combustible puede provocar algunas lesiones acá. Así es que vamos a escuchar la oración, vamos a escuchar la oración, Señor. Vamos a ver. Bueno, venga de aquí. No, acá. Acá, aquí, ahí. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre. Primeramente, Señor, los presentamos delante de ti, Padre, declarando, Señor, que toda brujería, Padre, toda hechicería, Padre, es desfecha, Padre, en el nombre de Jesús, mi Padre amado. Y lo declaramos hecho, Padre, y por el poder de tu palabra, Señor, declarando, Padre, que todo, Señor, toda brujería, Papá, toda, Señor, hechicería, Padre, es desfecha, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y por el poder de tu palabra, mi Padre amado. Así es, Señor, todo lo declaramos hecho, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Gracias, Padre. Si lo declaramos hecho, Padre, que toda brujería, Padre, toda hechicería, Padre, es desfecha, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, sobre la vida de mi yerno, de mi hija, Padre, y de todos los que están aquí, Padre, todo es deshecho y es cancelado, en el nombre de Jesús, mi Padre amado. Si lo declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, mi Padre amado. Así es, Señor. Bien, ahora viene lo que es el combustible, ¿verdad? En este caso se va a ocupar gasolina, se va a proceder a rociarla y luego echarle, prenderle fuego para acabar, acabar lo que es este mal. Vean estos momentos, se ha dirigido en estos precisos momentos de Jessica Carolina, ¿verdad? Los padres y sus hermanos. Así es que en estos momentos, ¿verdad?, se encuentra el panteonero aquí también de la localidad, lo van a hacer adentro de una caja, sin tocarlo, ¿verdad?, sin tocar estos pichingos, las fotografías, todo lo que han ocupado, para hacer el daño precisamente a las personas que aparecen ahí. La fosa, aquí está en estos momentos, ¿verdad?, abierta aún, no han venido los familiares, bueno, a cerrarla. Vean, vamos a quitar el pie porque incluso se logra ver el esqueleto, ¿verdad?, de la tumba de don Prudencio Flores, profanada por estas personas de mal corazón. Ahí está ya dentro de una caja, procedamos entonces a rociarla de combustible y me dicen que la van a tragar para acá, ¿ve?, en este lado para acá. Vamos a ver, los traemos para acá, señora, ¿dónde?, aquí, ¿verdad? Bueno, procedamos entonces para acá, donde está la basura, por acá, y ahora viene el padre, por supuesto, de la joven, de Jessica Carolina, ya rociando con combustible. Así es que procede ya este rito y en nombre de Jesús, ¿verdad?, se rompen estas ataduras de maldad. Dios todo lo puede, Dios todo lo puede. Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora a encender, con cuidado, señor, con cuidado ahí. Sí, vamos a apartarlos un rato por acá, un poquito aislados, cuidado, mi compañero Ricardo, con cuidado, mi amor. Quítese de ahí, ahí está. Vean ustedes, en estos momentos en vivo y en directo, transmitiendo, bueno, desde el cementerio de la ciudad de Daní, ya el procedimiento se ha realizado y aquí está Dios presente, aquí está Dios presente. Bueno, ya acabando con estas ataduras, este mal de que personas han, bueno, profanado esta tumba y han venido a dejar estos pichingos, 13 en totalidad, 13 en totalidad. Aquí tenemos al panteonero, difícilmente en la noche se puede tener el control total del cementerio, es decir, en seguridad. No, es que mire, en esta situación, en la noche es difícil porque nosotros entregamos turno a las 4 de la tarde, ¿verdad? Y si hay emergencia, los estamos hasta las 7, 8 de la noche, pero con la emergencia. Ya de ahí para allá queda solitario el cementerio y no hay, ¿verdad?, vigilancia. No hay vigilancia. Así es que es muy difícil también atender el jornal de la... No, es que es difícil, es difícil, es difícil porque no tenemos esa capacidad de tener, ¿verdad?, esa vigilancia en la noche. Bien, esa vigilancia en la noche. Vean ustedes, por supuesto, y los familiares. Ya en estos momentos, bueno, está el fuego todavía, vean. Y el humo, ojo, vamos a hacerlo de un lado por acá porque está llegando ya acá donde estamos nosotros. Lo vamos a retirar un poquito porque esto puede ser nocivo también para la salud. Se ha roto, en nombre de Dios, este mal. Este mal que ha trascendido, se ha viralizado por las redes sociales. Hemos sido el canal que hemos estado al pendiente, por supuesto, de esta situación. Es lo que podemos informar ya a esta hora, compañeros. No sé si alguna interrogante. Estamos en estos precisos momentos acá, en compañía de los familiares. Vamos a ver si tenemos las palabras finales. Venga, madre, venga por acá, por favor. Ya las palabras finales respecto a lo que se ha realizado en estos precisos momentos que se han venido desde la capital de la República y que ellos han tomado bien mediante consejos de la Asociación de Pastores. Gracias al pastor Ramón Maradiaga que ha brindado las sugerencias de cómo se tenía que haber hecho, bueno, ya acabado con esta situación de esta brujería aquí. Señora, prácticamente ya está un poco más tranquila usted. No, sí, ya, porque ya todo, yo declaro que en el nombre de Jesús, toda brujería, toda hechicería es deshecha en el nombre de Jesús. Y ya todo, ya estoy más tranquila y declarando que ya mi hija, ella va a estar bien y mi yerno, bueno, y todos los demás que estaban ahí, bueno, se van a sentir bien. Ya mejor, ¿verdad? Porque ya todo, todo eso que les estaban haciendo ya fue deshecho en el nombre de Jesús y el único poder solamente Dios lo tiene. Y por el poder de él procedimos a hacer la quema de todos los pichingos y todo pues ya fue hecho en el nombre de Jesús. Y que se arrepienta esa persona. Sí, y que, bueno, y que se arrepienta esa persona, que haya hecho ese daño hacia los demás y, bueno, que se arrepiente y que busque de Cristo. Muchas gracias, señora. Si es lo que yo puedo decir. Me regala su nombre. Aida Rosa Rivera. Doña Aida, Aida aquí en el cementerio. Bueno, ha acudido con su esposo, sus hijas, ya más tranquila, de verdad, Jessica Carolina, que está en Estados Unidos. Gracias, compañeros. Bueno, prácticamente vamos a quedarnos un poco más. Estamos totalmente en vivo y en directo en cuanto a lo que está sucediendo aquí en el cementerio general de la ciudad de Andalucía. Y con este informe nosotros retornamos a Estudio Principal de Hablecoma, la televisión digital. Lo puedo. Este es un informe especial.